Una cámara de seguridad captó el momento en el que un conductor de un vehículo de color oscuro atropelló a una persona que cruzaba la calle. Las imágenes muestran que la víctima junto a otra persona están a mitad de la calle, cuando el carro, sin mediar, provoca el accidente y continúa la marcha. Los hechos ocurrieron en la entrada de la colonia Lindavista en la zona 4 del municipio de Villanueva, según se indica en el video publicado. Hasta ahora se desconoce el estado de salud de la mujer atropellada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.